La Redo es la red ecuatoriana de universidades y escuelas politécnicas para investigación y posgrados. 12 instituciones de educación superior son miembros de esta red y Achaitec es uno de los miembros más jóvenes. Estamos muy orgullosos de ser los coordinadores de investigación este año y también haber sido sede del séptimo congreso anual. Este congreso contó con cerca de 300 ponentes y 400 participantes, conferencistas de primer nivel, entre ellos el primer ecuatoriano nominado al premio Nobel, Ángel Llerena. En realidad, siempre va a ser importante y va a ser necesario tener este tipo de reuniones entre las universidades que nos dedicamos a hacer investigación. Qué bueno que Yashay haya logrado ser sede de este nuevo congreso de redes de universidades de investigación de nuestro país. Esperamos que los conocimientos transmitidos en estos cinco días de congreso se conviertan en herramientas que ayuden a desarrollar y mejorar la impartición de catedrales de sus campus y, sobre todo, ayuden a mejorar las relaciones interuniversitarias. Demostrar que aquí existimos ecuatorianos, que tenemos el talento para poder realizar investigaciones profundas, investigaciones que vayan realmente a solucionar los problemas del sector de la producción. Cada participante es un embajador que va a ayudar a promover el nexos entre universidades. Para que realmente apoyen la investigación en las universidades o en los institutos de investigaciones, que es la única forma de poder salir del subdesarrollo. Gracias.